Con una inversión cercana a los 611 millones de pesos, se construyó esta nueva terminal de pasajeros que incrementa su superficie en casi tres veces, así como su infraestructura, facilidades de atención a los pasajeros. Con estas obras, la nueva terminal del aeropuerto de Veracruz, General Heriberto O'Hara, incrementa su capacidad de servicio de un millón a cerca de cuatro millones de pasajeros al año. Cuadriplica prácticamente su capacidad de atención. El número de mostradores, como podemos observar, pasa de 25 a 38, se duplica el número de bandas de equipaje y se amplía de 8 a 11 las puertas de abordaje. La nueva terminal está lista para brindar un servicio de calidad al importante incremento en el número de visitantes y turistas que vienen a Veracruz. De 2012 a 2016, el aeropuerto de Veracruz incrementó en un 50% el número de usuarios al pasar de 890 mil a más de un millón 340 mil pasajeros, por lo que ampliar esta terminal era prácticamente impostergable. Es relevante señalar que en la presente Administración Federal, nuestro país se ha ubicado ya como noveno sitio de los 10 destinos más visitados en el mundo. Tan solo en 2016, el arribo de 35 millones de turistas, la cifra más alta de la historia, representó la entrada de 6 mil 830 millones de dólares, más que en el año 2012. Hoy México atrae la atención internacional en razón del impulso que se está dando a la conectividad aérea. Lo anterior es consecuencia de la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, la obra sin duda más importante de muchísimas décadas, así como de la remodelación y ampliación de más de 28 aeropuertos en el país, entre los que destacan las nuevas terminales 3 y 4 del aeropuerto de Cancún, también aquí del Grupo Azur, la nueva sala 75 del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, así como de la ampliación y modernización de otras terminales como son la de Acapulco, en donde se construye también una nueva terminal, Guadalajara, Los Cabos, Méridas, entre otras muchas que son relevantes modernizaciones del sistema aeroportuario mexicano. Durante los primeros cuatro años de la actual administración, la inversión de recursos públicos privados en el sector aeroportuario ha sido cercana a los 78 mil millones de pesos, casi cinco veces más que en el mismo periodo del sexenio anterior. El convenio bilateral de servicios aéreos que se firmó con Estados Unidos es de gran importancia para este crecimiento, permitiendo la participación de las aeroníneas nacionales en más mercados y la atracción de más turismo a nuestro país. Las obras que desarrolla el gobierno de la República y la entidad a través del ST, que lo comentaba el señor gobernador Yunes, suma una inversión pública-privada superior a los 60 mil millones de pesos.